¡Suscríbete al canal! 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 Cerrar, cerrar la población. Voy a ver si puedo localizar por fin a Quilbio para que él pueda darnos la información. Porque eso es la frontera. Porque estamos nada más preocupados aquí, pero la frontera existe. Buenas tardes, Quilbio. Quilbio, quisiera que por favor, si tú eres tan amable, te estoy poniendo en alta voz a ver si podemos oír lo que tú tienes que decir. Adelante, Quilbio. Ese cierre de esa población en Tierra Nueva, allá en la frontera, ¿qué es lo que sucedió? Voy poniéndose. ¿Qué es lo que va sucediendo en la provincia de Independencia, específicamente en la Tierra Nueva, que eso es la comunidad del principal lugar que hace frontera con el Azul y en la laguna de la España intentaban improvisar los mercados provisitables después del caso del coronavirus que se cerró el mercado de Jiménez y la frontera? Eso es el de que camiones de San Domingo, de San Cristóbal, están subiendo a San Domingo con productos de los mercados y de los bancas de energía y van a bajar a esta zona. Entonces, ya no está siendo operación de persona. Y eso lo que conlleva es a que no se están detectando las normas de noche también. Se está violando el toque de día y de la noche. Y eso lo que puede traer es un contagio de los casos más grandes en la frontera de Independencia, ya que no tenemos casos todavía de coronavirus. En el caso no está tan grande porque aquí la gente no puede decir que tiene coronavirus en la noche. Porque cuando lo dice, le ponen una coma y no puede decir que es una bella, aunque se lo queman, no la hicieron. Porque usted le ha hecho, ¿me entiendes? Ahí sí. Y la gente no sabe cuánto tocar suácticamente. Exacto. No se atreve la población a decir que alguien tiene coronavirus porque lo queman. Es verdad. Sí, el caso que me mandaron. Los queman. Los queman. Sí. Sí, sí, sí. Ya. Exacto. Entonces, ese tráfico, ese tráfico de los camiones pasando, rompiendo todo el toque de queda es para Tierra Nueva, fundamentalmente en la provincia de Independencia. Para Tierra Nueva, ya anoche se estuvo un poco de romperes en las zonas, en la provincia de la Tierra Nueva, y fue un contingente militar, porque la comunidad se ha hecho acuerdos de noche. Se ha hecho acuerdos. Se ha hecho acuerdos. Y hoy, el sindicato de también con la policía de la Tierra, también se ha hecho acuerdos para poder en el tránsito de camiones cargados en la provincia de Independencia. Muy bien. Ok, Kirio, pues, muy bien. Muchísimas gracias a Kirio, a Mateo, que siempre nos da estos informes. Bendiciones para ti también. Ok. Yo quería traerle esto porque necesitamos también salirnos, como nada más estamos aquí, salirnos y saber que el país existe en otras latitudes. Entonces, visto esto, la cuestión de estos camiones pasados rompiendo, rompiendo esto que queda, porque eso es por ahí que hay que empezar, por nosotros mismos. Hay una información, esto yo se lo traje porque me parece interesante también, que la Embajada de Estados Unidos le advierte a sus ciudadanos que si no salgan inmediatamente de República Dominicana, los que no salgan de República Dominicana, se van a quedar por un tiempo indefinido aquí. Esto es un comunicado que aparece hoy en el listín diario de la Embajada de los Estados Unidos. Dice, la Embajada de Estados Unidos mantiene informado a sus ciudadanos en la República Dominicana sobre las medidas a adoptar ante la pandemia del coronavirus y este lunes, ayer, les reitero que hay vuelos disponibles para los que deseen regresar a esa nación inmediatamente. A continuación, la reproducción de este comunicado, de esta información. La República Dominicana tiene 901 casos de virus. Ya subimos, ¿verdad? Porque eso fue ayer. Ya nosotros tenemos, pues ya subieron los casos. Pero tenemos 1.109 ya. Eso era, esto es, ayer. 91 casos de virus. 92 casos de virus. Los ciudadanos estadounidenses que deseen salir de la República Dominicana deben hacerlo inmediatamente o estar preparados para permanecer en el extranjero, aquí, por un periodo indefinido. La República Dominicana ha puesto en marcha una serie de medidas para frenar la propagación del COVID-19. Entre ellas, etcétera, el toque de queda, etcétera, etcétera. Quiere decir que la Embajada de Estados Unidos le está advirtiendo e informando a sus ciudadanos que hagan, que hagan, si van a viajar, lo hagan, sino que se van a quedar aquí por un tiempo indefinido. Bueno. Entonces, en el plano, pues ya saben que nosotros todos siempre nos vamos al plano político. Yo creo que hay situaciones que se están presentando. Por lo menos hay algo. La situación en Estados Unidos es muy, muy, muy grave. Lo de ayer fue algo, y Nueva York, muy penoso. A mí no me gusta ni siquiera estar dando los números, porque a veces son cifras que tú, que cambian, de una hora a otra ya las cifras cambian. Pero la verdad es que la situación es muy, muy, muy delicada. Son 806,400, hasta hace una hora, en el mundo, esta es la John Hopkins, 38,743, 63,000 muertos más que ayer, en el mundo, en el mundo. Y en Estados Unidos, 164,600 y más de 3,100 muertos. Eso es al día de hoy. Entonces, la verdad es que esa cifra le pone a uno el corazón chiquito. Estados Unidos es el país que tiene mayor número de infecciones, de personas contaminadas, 160,000 y pico. Y las muertes superaron ya las 3,000. Ya se dice que va a superar a la misma chica. Lo de Nueva York, 66,984 casos. Entonces, un número que cambia en media hora, en una hora. De un día para otro, ni se diga. Y 1,218 muertos. Subió en 6,984 casos más que ayer. No infectados. Ya hay hospitales, se están haciendo hospitales en el Central Park. Un buque enorme que llegó al puerto de Nueva York. Pero no es para coronavirus, sino al contrario. Para personas que estén enfermas, que no tengan coronavirus, puedan ir al buque. Entonces, CNN presentó unas imágenes. Dice que mientras el gobernador Cuomo está dando todos estos números, la gente caminando, en la mitad de la lucha. Que tengan nada. Podrán haciendo ejercicio. Yo no sé. Hay gente que entiende que no. Que eso está bien. Que hacer todo eso está bien. Que no es verdad. Bolsonaro anda recorriendo, el presidente Bolsonaro. Recogiendo el establecimiento y diciéndolo a todo el mundo. Ahora mismo salió en CNN. Diciéndolo. Esa es una gripecita que yo espero en Dios. Que le dé a él. Yo espero en Dios. Así como le dio a Johnson, ayer, al primer ministro británico. Ojalá que le dé a él. La gripecita. Porque, yo no sé, bueno, cada cual elige, elige lo que quiere. Aquí, yo lo que quería decirles es. Hay una situación que yo ayer conversé con ustedes. A ver, espérense. Una noticia. Dice que una empresa, estoy leyendo el Caribe. Una empresa en Jaina. Está fabricando un dispositivo que combate el COVID-19. Dice, eso sale esta tarde. La empresa del clúster de dispositivos médicos, Femwall. Fresinos Cavi. Ubicada en el parque de zonas francas, Jaina. Están manufacturando un dispositivo que permite obtener plasma de un donante. Lo cual ha sido una de las formas innovadoras de tratar a los pacientes afectados con el COVID-19. El dispositivo de clase mundial ha sido denominado Aurora. Y la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, por sus siglas en inglés, norteamericana, por supuesto. Aprobó de manera urgente el tratar pacientes en estado delicado del COVID-19. Con plasma proveniente de personas que han sufrido el virus y se han sanado. Este procedimiento delicado se indica en casos muy particulares y que cumplan con un conjunto de características. Bernardo Álvarez, gerente general de las operaciones de Fresenius Cavi en Jaina, expresó que aún falta mucho por aprender y recorrer en la batalla contra la pandemia. Pero se vislumbra una nueva posibilidad a través de este procedimiento. También me quedé contigo. Bueno, qué bueno. Esto está, o sea que aquí se está. No quiero opinar más de ahí porque no tengo que sentar en la zona franca de Jaina haciendo, creando este procedimiento, este dispositivo, un dispositivo con plasma. De personas que le dio el coronavirus, ya eso se había dicho, que eso estaba funcionando, o sea, se estaba probando. Bueno, en el caso del doctor Cruz y Minyan, dicho sea del paso porque pensé en él, no tiene nada que ver con esto. Gracias a Dios también da la noticia de que está mejorando. Y yo creo que es que la verdad que lo hemos pujado tanto con las oraciones que yo creo que él va a salir de esta, con Dios mediante. Ok. ¿Qué yo le quería decir? Hay una, se nota, una, un tirijala entre los candidatos y entre los partidos, pero más que entre los candidatos, más, para, porque estamos en un periodo electoral, que hacen muy bien, la Junta está haciendo lo que tiene que hacer, organizando las elecciones, sea Pato o Gallareta. Lo que venga, si los partidos se ponen de acuerdo, si hay que suspenderla, si no hay que suspender las elecciones, si sí o si no. La Junta lo que tiene que hacer es lo que está haciendo, organizándola. Porque ya es una cuestión de que ya Leonel, el presidente Leonel Fernández ayer habló, creo que fue en el show del mediodía, creo que fue en el show del mediodía, que dijo que entonces lo más importante que hay ahora es la salud del pueblo y no las elecciones. Ojalá lo hubieras dicho, ojalá lo hubieras dicho cuando las elecciones municipales, que dijiste que el gobierno no debió haber hecho el anuncio que hizo de las medidas que se estaban tomando, porque el gobierno lo que estaba haciendo con eso era llamando a la gente a no acudir a las elecciones. Entonces, me alegro mucho que tú lo digas a otro. Porque cuando lo dijiste, ya parece que piensas de otra forma. Yo sé por qué tú piensas de otra forma, lo sé. Pero, lo que te quiero decir es que tú dijiste todo lo contrario cuando las elecciones municipales, después del sabotaje que alguien hizo, que dicho sea de paso, el que primero se enteró de que las cosas andaban mal, fue Roberto Rosario. Según confesión del mismo Roberto Rosario, en una entrevista que le hizo Sol de la Tarde, que yo la tengo grabada. Y voy a ver si la busco para volverla a poner. Porque yo digo, yo, yo digo que aquí puede que haya o no haya elecciones ahora en mayo. Ok, eso es lo que lo decían los liderazgos. De los partidos, Participación Ciudadana, lo que tiene es que cobrar su cuarto en dólares y trancarse también. Porque Participación Ciudadana es una agencia norteamericana. No opines. No opines. Agentes. De acuerdo a la ley 4701, ustedes son agentes norteamericanos. Cállense la boca. Ya están ahí, a ver. Las elecciones deben ser producto de cosas. Cállense la boca. Partía de agentes. Todos ustedes son agentes norteamericanos. Todos los que cobran ese dinero en dólares. Como dice la ley 4701 de la República Dominicana. ¿Ok? Entonces yo se lo acepto al PRM, a Luis, a Leonel, a Gonzalo, a Danilo, a Guillermo Moreno, a Kiki Antun, a todo el que quiera, a todos los que están, a Peñaguaba, a los dos Peñaguabas, uno de un lado y el otro del otro, lo que sea, no importa. Pero ustedes no. Ustedes son agentes norteamericanos. Por ley. Deberían andar con un letrero que diga que son agentes norteamericanos. Porque ustedes cobran por a la luz ahí. ¿Ok? Ok. Bien. Pero ese no es el punto. Como ya ustedes están opinando de esto, como todo, como siempre. Entonces yo lo que quiero decirles, muy bien, que deciden la cuestión de las elecciones, los liderazgos políticos, las fuerzas que hay envueltas en esto. Pero aquí hay que decir antes de esas elecciones, quien hizo el sabotaje de las municipales, aquí hay que decir, antes de hacer las elecciones, porque ellos pusieron, la OEA puso una fecha. Que era después de estas, de las elecciones que se acaban de hacer. Ahora, en febrero. Ahora, perdón, en marzo. Las municipales de marzo. De que iba a entregar el informe del sabotaje. Hasta ahora yo creo que fue un sabotaje. Sea quien sea que lo haya hecho. Aquí no puede haber un proceso electoral, si no se dice primero, quién hizo el sabotaje de esas elecciones municipales. No puede haber ningún proceso electoral. Aquí hay que decir primero, la OEA tiene que rendir ese informe. Y hay que hacerlo público. Aunque sea, porque no lo acusaron al gobierno y al PLD. No lo acusaron. Y por eso ganaron todos los votos. En las principales, y toda la oligarquía de aquí, una oligarquía. Que ya yo no sé qué más diablo es lo que quiere. Cojollo de este país. Como lo ha tenido todo, cojollo. Todo. En todos los gobiernos. Hasta con Trujillo. Porque los papás de ellos eran trujillistas. Se hicieron millonarios con Trujillo. Y después engancharon con la democracia. Las acciones que eran de Trujillo. Se la pasaron a ellos, se la traspasaron a ellos. Y son los grandes empresarios ahora. Con acciones que eran de Trujillo. Que Trujillo no tenía nombre de sus papás. O de su papá. Y se creen que uno es pendejo. No, yo no. Eso no es el punto. Pero esa oligarquía. Esa. Yo creo que es la más interesada. Porque algún escándalo. Es que el PLD fue el que hizo el sabotaje del gobierno. Está bien. Pues vamos. Traigan el informe de la OEA. Traiganlo. Porque hasta donde yo conozco. El único que estaba acusado por un técnico de claro. Eres guatepada de Luis Abinader. Con una conversación telefónica. Entonces. Te pusiste el uniforme. Te lo quitaste. Te decía yo cuánto. Aquí esto está. Y. Roberto Rosario que dijo. En una entrevista. Que el primero que se enteró. De todo lo mal que estaba eso ahí adentro. Era él. Y Ángel Acosta. El ingeniero Ángel Acosta le dijo. Que fue usted que se enteró el primero. En el sol de la tarde. Sí. Porque acuérdate que yo. Tengo ahí adentro. Quiero decir. Yo tengo la entrevista. Y la puse. El mismo día. Del sabotaje de esas elecciones. Él lo sabía. Dice que él fue. Él se lo comunicó a la OEA. Él fue el que llamó a la OEA. Para decirle que la vaina no estaba funcionando. Porque se lo habían avisado ahí adentro. Yo quiero el informe de la OEA. Sea quien sea. Ese informe tiene que aparecer ya. Y la Junta tiene que pedirlo. La Junta no fue a seguir organizando las jodidas elecciones estas. De mayo. Si no dice que la OEA le traiga el informe. Y lo presenta. Con todo el coronavirus. El toque de queda. Y todo lo que tenemos encima. Hay que sacar ese informe. Eso a mí me asombra. La oposición no ha vuelto a pedir el informe. Ahora están. Ellos van a estar discutiendo. Si. Entonces ahora. Están haciendo donaciones. Para beneficiar. Al candidato. Luis anda con una camioneta. La manda con la camioneta. No estoy relajando. Una camioneta. Está bien. Todo eso está bien. Mientras sea para darle vaina al pueblo. Está bien. Pero para que no digan nada más que es Gonzalo. Mira. Ya a ver si se ve. Una camioneta. Llena de pan. De telera. De vaina de pan. Eso es pan. Y ahí dice. Ya lo hay. El PRM. La camioneta llena de pan. Para repartirla. Está bien. Barato me lo hayo. Está bien. Para la gente. Usted sabe la gente que está pasando hambre. El coño de este país. Hace rato. Oye ahora. De siempre. Por eso a los 17 años. Un grupo de estúpidos de nosotros. Me dio a comunicar. A los 17 años. Orlando Martínez. Yo traigo el sociólogo. Orlando Martínez. Ahí conocí a Ramón Martínez. Un arquitecto. Brillante. Que era brillante. Ahí estaba. Eso fue. Ovaldo Domínguez. Hermano de Adrúbal. Ese era mi compañero. Ese era mi compañero. En la escuela de sociología. Todito. Todito comunista. Rafelito Gil. Que ahora un nieto mío tiene amores con una sobrina nieta de él. Mira las cosas de la vida. Una gente preciosa. Rafelito Gil. Rafelito Gil me metió a comunicar. En la escuela de sociología. Todito clase media. No porque había que ir. La revolución cubana. Ni había que luchar por los pobres. Total. Los odios pobres nunca le hicieron caso. Gracias a Dios. Porque para que estuviéramos como Cuba. Menos mal. Digo yo. Que gracias a Dios no me hicieron caso. Pero lo que sea. Entonces. Pónganme el informe del sabotaje. El PLD dijo sabotaje. El más interesado con que ese informe salga. Tiene que ser el PLD. Ahora es la discusión. Si hay las elecciones o no hay las elecciones. Que resuelva el alto liderazgo de este país. No tengo problema. Creo que tiene que ser así. Pero no una cartera de come comía. Que anda por ahí. Opinando y diciendo vaina. Gente que tiene responsabilidades. Vamos a ver. ¿Qué fue lo que pasó en las elecciones? ¿Por qué el PLD de la nada subió para allá arriba? Con diciendo que fue el gobierno que hizo. Tony Pena Rua se sentó en solo la tarde. Y después el otro. El hermano. El gobierno fue el que hizo. Eso nada más lo puede hacer el gobierno. Lo que había pasado ahí. Que se habían dañado los equipos. Que no habían funcionado. Que el sello de la vaina pasó ahí. Luis Abinader pidió. Que cancelaran todas las votaciones. No solamente. De los sitios donde había problemas. Con el voto automatizado. Todas las elecciones. Todas. Y la Jota lo aceptó. Y el palerán y no sabía. Que esa vaina estaba a ese nivel. ¿Por qué? Porque yo estaba en Telesistema. Reportando que me había invitado. Telesistema Pink y Cavada. Para que la gente que trabaja aquí. Para que nos ayude con lo que tiene la loculada. Con la gente. Cualquier cosa. Por don Pepín Corrido. Claro que sí. Y estoy yo ahí. Cuando estamos Cavada. Miguel Félez. Yo estaba informando. Yo no había podido votar. Y había llamado. A sol de la mañana. Julio. Julio. Martínez Pozo. Julio. Yo estoy en tal escuela. No he podido votar. No sé qué es lo que pasa. A las ocho de la mañana. Ya yo tenía que irme para Telesistema. Se lo había comunicado. Hoy estaba el sol de la mañana. Y cuando llego le digo. Cavada. Cavada. No pude votar. Porque ahí pasó algo. No funcionó. Y nos comenzamos a hablar. ¿Verdad? A dar las informaciones. Y los contar. Oh. Y no tengo. Más que una hora. Sentar. Cuando llama. Juan Bolívar Díaz. Acaba al programa. Y dice. Se van a suspender las elecciones. La junta decidió suspender la elección. ¿Qué? 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 Sí. Porque entonces. Y da la información. Una primicia. De Telesistema. Porque Juan. ¿Dónde estaba Luis? ¿Aminader? ¿Qué? ¿Y ahí llamamos a? A. A. Anonchi. Fadul. Y Anonchi. Estaba en Belén. Con los pactores. ¿Qué? A nosotros no nos han llamado. En Belén. Con los pactores. Estaba el PLD. Todavía no habían afado con ellos. Entonces. A mí. A mí. Hay que decirme. ¿Quién diablo? ¿Qué diablo fue lo que pasó? En las municipales. Eso es todo. Yo no estoy pidiendo más nada. ¿Qué pasó? Lo que sé. Es informe de la OEA. Que no lo ha pedido la oposición. A la oposición le fue bien. Con ese informe. ¿A quién fue que le fue peor? Al PLD. Que le cayeron arriba como los pavos. Fue el PLD. Fue el PLD. Fue el PLD. Una campaña bestial. Y lo negarquía en el medio. Metiéndose en la plaza. La bandera. Que después total. Se fue para la fiesta esa. De Punta Cana. Y ahí enfermaron doscientas gente. Esos. Doscientas gente informados. Por hacerse lo gracioso. En contra del gobierno. Porque eso era. El coronavar que tenían. Era para hacerse lo gracioso. Con el coronavar. Porque en esos momentos. Ya el gobierno había decretado. Que era lo que había que hacer. Y Leónel dijo. Que eso era una barbaridad. Y el PRM también. Que se tomaran esas medidas. Antes de las elecciones. Porque eso era para que la gente no fuera a votar. Y claro. Ganó Carolina. Carolina es bella. Rubia. Preciosa. Inteligente. Huele bien. Al lado. De uno le da jabón. Claro que tiene que ganar. Que él supiera más de municipalidad que ella. Pues ella no sabe. Nada de esa mierda. Ella no sabe. Está bien. Ok. La impreciosa. Y él era la jabón. Domingo Contreras. Que por cierto. Conocía a su papá. Un hombre sobrio. Un moreno. Negro. Bien vestido. Parece un inglés. Siempre ha respaldado a sus hijos. Y le da jabón. Mira donde ha llegado ese muchacho. Y él es el que sabía de municipalidad en este país. Pero la oligarquía quería blanca, rubia, buena moza y preciosa. Y buena política. Que lo es. Que lo es. Y agradable. Que el otro no sabe de municipalidad. Y el otro sí. Pero es negro y le da jabón. Junto. Y yo lo había dicho. Como lo hicieron a Pacheco. También. Porque no se crea que nada más se lo han hecho a Domingo Contreras. Cuando yo fui con Pacheco de candidata a regidora. En una reunión de aquí de la Nacabona. Quejándose ellos de todos los líos que Roberto permitía que se cantara, que se bailara, que se hiciera en el mirador. Y que los molestaba. Que es verdad. Y era verdad. Digo, yo creo que ustedes son los que votan por Roberto. Porque yo estaba de prerregidora del PRD. Que nunca en la vida me pidió. Ni que renunciara del Partido Reformista. Yo creo que el Quique me votó otra vez. A mí el Quique me ha votado como 10 veces del Partido Reformista. Mucha honra. Yo no hice. Ni me importa. Me importa, sí. Porque lo que me importa es la obra de Balaguer. Que eso es bueno, pendejo. No sabe reconocer. ¿Qué me dijeron? Yo digo, yo creo que ustedes son los que votan por Roberto. Pacheco tenía una propuesta excelente para ser alcalde. Y ustedes no lo respaldaron. ¿Y qué me dijo uno que estaba ahí? Hay consuelo que Pacheco es muy feo. Por mis siete nietos. ¿Qué me lo dijo? Ah, sí, porque Pacheco es de ahí. De la fe, de qué sé yo cuánto. Y negro también. Para que usted lo sepa. Y a mí no me vengan con vaina. A mí no me vengan con vaina. Entonces, a mí hay que decirme, a mí hay que decirme, qué pasó en las municipalidades, en las elecciones de las municipalidades. ¿Quién saboteó eso? Si hubo sabotaje. Si no lo hubo. ¿Quién es el responsable? Porque ahora hasta el PRN quiere que se pospongan las elecciones. Leónel dice que no, que entonces la salud del pueblo lo que sea en primer lugar. Ahora, Leónel. Ahora. Y cuando Danilo tomó las medidas, le dijiste a Danilo que tomaba esas medidas antes de las elecciones para que la gente no fuera a votar. Ahí no te preocupó la salud del pueblo. Ahora sí. Alisa, mientras tanto, por cierto, que el PLD desautorizó al senador de su partido. ¿Cuál fue el senador de su partido? Yo no sé cuál. Yo no lo conozco. Hay uno. Hasta aquí. Juan Orlando Mercedes Sera. De que se habían gestionado con sus colegas del PLD que ante el auge de la propagación del coronavirus en el país, el proceso electoral de mayo se ha postergado hasta mayo del 2021. ¿Ok? El PLD lo desautorizó. Dice, en tanto, el Partido de la Liberación Dominicana desautorizó al senador de su partido a emitir este tipo de pronunciamiento sobre el supuesto aprestos para introducir una modificación a la Carta Magna. Desautorizamos esta desafortunada declaración que se le atribuye al senador Mercedes Sera. La dirección del PLD no ha contemplado ni discutido esta idea que sencillamente la tipificamos como una locura. Dijo Juan Temito Clementaz, presidente del PLD, del partido de gobierno. Mientras tanto, ¿Paliza qué dice? Porque Paliza, en igual forma, el que se yo quiere, Paliza, qué se yo. No sé lo que dice Paliza. Es decirlo porque Paliza es muy talentoso. Y, bueno, no lo veo, no lo dicen. Ah, de su lado el senador de Puerto Plata, José Ignacio Paliza, precisó que no aceptaría estar un día más en el Congreso. Sí, hombre, Paliza. Y antes de tú decir esa vaina, ya Danilo la dijo antes que tú, que él no va a estar un día más después del 16 de mayo. Danilo lo dijo también. Antes que tú. Antes que tú dijera eso. Eso es de hoy, ¿eh? Esto que yo estoy leyendo es de hoy. Miren los bailos. Periódicos hoy. Antes de que tú dijera eso. Ya Danilo dijo que él no acepta un día más ser presidente de la República. Y eso está clarísimo. Y participación ciudadana. Rechaza cualquier posible cambio de fecha. El vierte sobre intento de modificar la Constitución. Ustedes lo que tienen que callarse. Partía de agentes norteamericanos. Cobren su cuartazo en dólares y cállense. Agentes. Señores, también se tollene, y esto es importante, que las ARS, para que la gente lo entienda bien, se van a cubrir los costos, los costos de todas las pruebas. Lo que pasa es que en el mundo entero hay falta de pruebas para hacerlas. ¿Ok? Pero la Superintendencia de Salud y Riegos Laborales, Cesarit, y otras instituciones del Estado, va a cubrir el costo de la prueba de coronavirus. Pero tiene que tener o una prescripción de un neumólogo o de un internista, etcétera, etcétera. Eso es importante. O un infectólogo, o un epidemiólogo, o un neumólogo, o un internista. Dígame ya. Estamos en la parte final, ¿verdad? Me están avisando. Porque entonces... Edwin. Dígame, Edwin. ¿Está? Muy bien. Ok. Entonces, que ya estamos terminando, porque ustedes saben que estamos en la casa, y esta es la conexión que estamos haciendo. Vamos a ver si tenemos... Señores, decirles que... Recuerden que nosotros estamos aquí, gracias al Grupo Rica, como siempre, muchísimas gracias. A Plaza Lama, que tiene ese horario especial también para nosotros. Gracias, Plaza Lama. A Óptico Viedo, que tengo que ir a Óptico Viedo. Todo esto es pues bueno que ustedes ven que yo traigo, Óptico Viedo. Y, por supuesto, a Café Santo Domingo, que mi marido me lo va a colar ahora, porque es el que huele el café en esta casa, dicho sea de paso. Así que nos vemos mañana, déjenme decirles que parte de este programa nosotros lo vamos a llevar a tempranito con consuelo, porque es que no podemos entrar en el Canal 11. No hemos hecho más programas en vivo en el Canal 11, porque no tenemos la tecnología para estar. Y, además de esto, no se puede... No está cerrado, como quien dice, clausurada, la presencia en el Canal 11. Pero a partir de mañana, parte de este contenido, nosotros lo vamos a reproducir en tempranito con consuelo, con la ayuda de ese muchacho excelente, que se llama Héroe, Teófilo Heredia. Gracias a todos ustedes. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Nos vemos.